En este momento hacemos contacto con nuestro compañero Arizmendi Lantigua, que se encuentra con el señor comerciante de acá de San Francisco de Macorís, Eufemio Varga. Buenos días, Arizmendi. Buenos días. Sí, gracias. Nueva vez, efectivamente en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente Advitan de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, Eufemio Vargas. Buen día, Eufemio. Buen día, mamá. ¿Cuáles son los productos de la canasta básica familiar que han registrado mayor alza en los últimos días? Buenos días. Me parece que hay más escándalos que otras cosas. Por ejemplo, si yo creo que es canasta básica y no han subido arroz, aceite, habichuelas, azúcar, sal, ajo, pasta alimenticia, pasta de tomate, ¿qué es lo que ha subido? Ha subido la cebolla y todos los productos agropecuarios y ha subido la cerveza. Eso es lo que ha subido. Las demás cosas no han subido. Lo que pasa a ningún comerciante que se ponga a querer pensar que las cosas han subido. Esas cosas que yo les nombré no han subido. Ahora, la carne de pollo ha subido, pero los productos que nosotros vendemos, los comerciantes de provisiones, solamente han subido la cerveza y la cebolla. ¿A qué se debe esta hoja? La cebolla, porque no hay cebolla y hubo que importarla y hay que comprarlo en dólares también. Eso viene de China, la mayor parte. Y la cerveza, que como la Presidenta es un monopolio, ellos suben cada vez que quieren. Entonces, usted dice que de la canasta básica familiar se mantienen todos los precios estados. Exacto. A excepción de la cebolla, el ajo ha bajado mejor. Las habichuelas hay muchas y a buenos precios. El arroz hay mucho y a buenos precios también. El aceite también. Entonces, no sé por qué ese escándalo. Es de muchos sectores que quieren pecar en Río Rehuelto. Eufemio, ¿cuál ha sido el sector más golpeado con esta pandemia del COVID-19? Bueno, para mí ha sido todo lo que venden bebidas, licor store, bares, restaurantes, han sido muy talleres, ferreterías, han sido muy perjudicados con esto. Y casi todas las pymes han tenido situaciones que creo que va a haber que socorrerlas. Pero en cuanto a los comerciantes de provisiones, hemos ido de menor a mayor. ¿Por qué? Porque a principios de la pandemia había muchas dificultades para conseguir mercancías, pero ya tenemos mercancías. Ya lo que esperamos es que la gente compre. Pero realmente no podemos, con una pandemia económica, con una pandemia de salud, también nosotros crear una pandemia de la falsa información. Creo que debemos dar las informaciones veraces para que el pueblo esté orientado. ¿Qué es lo que hace la gente? Cuando dice que todo va a subir, entonces quiere comprar mucho y cada casa de familia se convierte en acaparador de productos para tenerlo en su casa. Y también comerciantes podrían hacerlo. Así que yo pienso que estamos en tiempo realmente de socializarnos en una forma que el país no tenga más dificultades que la que está teniendo. De esto vamos a salir. Ya este año no. Pero de la situación que tenemos, vamos a salir tanto en lo económico como en lo social como en el asunto de la salud. La gente que tiene que ver con los artistas, los músicos, eso han sufrido mucho. Por eso están violando la ley a algunos, porque no es fácil estar sin comer. Por último, ¿cree usted que la economía dominicana se respondrá a corto, a mediado, a largo plazo? Yo pienso que ha ido mejorando. Con la apertura económica ha ido mejorando. Con la intención de trabajo en equipo del presidente Abinader, eso ayuda mucho. Hemos recibido apoyo de otros países, hemos recibido apoyo del Banco Mundial. Y pienso que el 2021 es un año crucial para nosotros salir prácticamente y volver a equilibrar lo que es la economía de República Dominicana. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del comerciante Eufemio Varga. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.